Bueno, hacemos la presentación formal y les doy la bienvenida al segundo workshop de Literatura y Educación, que está organizado por dos proyectos de investigación que dirige Analia Gerbaudo en el marco de CONICET y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, pero también está organizado por la Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Rosario, que está dirigida por la doctora Paola Piacenza. Quiero agradecer especialmente a Paola, a Ivana Tosti y a Lucila Santomero por todo el trabajo de organización de este workshop. Y esta es una conversación que va a girar en torno a la presentación del libro Literatura Argentina y Política de David Viñas. Hay que aclarar que se trata del primer tomo, el tomo uno de los jacobinos porteños a la bohemia anarquista, que fue publicado por la editorial Eduvim en abril de este año. Y el tomo dos, que tiene como subtítulo de Lugones a Walsh, ya está casi en librerías. Recién me decía Juan Pablo que va a estar la semana que viene. Les voy a pegar de todos modos en el chat para los interesados unos links que mandan desde la editorial, donde pueden encontrar el modo de comprar el tomo uno y el tomo dos, tanto en soporte papel como en soporte digital. Así que ahora se los estoy pegando en el chat para que lo puedan tener y puedan buscar los libros. El libro de Viñas tuvo más de una edición, y la particularidad de la edición que presentamos hoy es que se trata de una edición crítico-genética que realizó, como saben, Juan Pablo Canala, que es uno de los invitados. Juan Pablo lo señaló en una entrevista, dice que esta edición rastrea todas las modificaciones, variantes, reescrituras, publicaciones preliminares de cada sección del libro, e inscripciones contextuales de cada momento, como dice Juan Pablo, una especie de gran mosaico que se va articulando desde su primera aparición, en 1964, hasta la última versión, en 2005. Y como también dice Juan Pablo, en la introducción al libro, Literatura Argentina y Realidad, pongamos entre paréntesis, como aparece también en el prólogo, y Realidad Política, es una obra reescrita, modificada, desdoblada en varios volúmenes, amputada, vuelta a ampliar, que acompaña un poco al derrotero vital de David Viñas. Esta presentación la pensamos como una conversación informal, distendida, una charla entre Juan Pablo y Alejandra, quienes voy a presentar ahora. Juan Pablo es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Cátedra de Literatura Argentina 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, e integra proyectos de investigación radicados en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabignani, de UBA CONICET, dirigió la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y sus áreas de trabajo se concentran en el estudio de la literatura argentina, con especial atención a la problemática del archivo en el marco de los estudios culturales y genéticos. Realizó ediciones críticas sobre Roberto Art, Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones y Manuel Puig, entre otros. Su proyecto de investigación doctoral aborda los modos en que la narrativa de Manuel Puig, escrita entre el 73 y el 80, se construye a partir de la apropiación de materiales y discursos provenientes del periodismo cultural masivo, del cine y la literatura, en diálogo con las preocupaciones políticas e intelectuales de la época. Por otra parte, Alejandra Laera, que es nuestra otra invitada en esta mesa y en este workshop, es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y profesora titular de literatura argentina en la misma universidad. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y directora del Instituto de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires. Es además una de las directoras de la maestría en periodismo narrativo de la Universidad San Martín. Entre sus libros se encuentran El Tiempo vacío de la ficción, las novelas argentinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres, y Ficciones del dinero, Argentina 1890-2001. Es autora del ensayo Húmeda, Susurrada, Afectiva y Creativa, que fue publicado el año pasado en nuestro sello editorial, en Vera Cartonera, así que pueden acceder al libro a través del sitio de la editorial y pueden descargarlo gratuitamente. Alejandra también coeditó varios volúmenes colectivos, como por ejemplo Fronteras Escritas, Cruces, Desvíos y Pasajes en la Literatura Argentina, de 2008, o Sarmiento en Intersección, Literatura, Cultura y Política, del 2013. Y también compiló escritos de diversas autoras y autores. Dirigió El Brote de los Géneros, que es el tercer tomo de la historia crítica de la literatura argentina, que fue publicado por MC en 2010. Dirige también la serie Viajeras, Viajeros, para el Fondo de Cultura Económica, que es una colección en la que acaba de salir Instantáneas de Mundo, un libro de Alfonsina Storni, con el prólogo y la selección a cargo de Alejandro. Les voy a pegar en el chat el link para que puedan consultar el título en la página de la editorial. Ahí se los pasé. Bueno, después de esta breve presentación, les voy a ceder la palabra a nuestros invitados, para que inicien esta conversación, y yo voy a estar atento a comentarios o preguntas de las personas que estén presentes, y que vamos a dejar para el final. Así que, bueno, tranquilos, pueden hablar, extenderse a su ritmo, no se preocupen, y yo voy a estar atento a las interacciones con el público. Así que, bueno, les cedo la palabra a Juan y a Alejandra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias, Santi, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación, como siempre, a la Universidad Nacional del Litoral. No sé qué decir, la generosidad que han tenido conmigo en estos últimos años es asombrosa para mí. Así que realmente les agradezco, bueno, por supuesto, a Analia Gerbaudo, a Iván, a Tosti, que está acá, y bueno, a todos los que participan de eso tan lindo que arman editorialmente, y también con estos encuentros. Así que, bueno, eso. Y por supuesto, también agradezco a Juan por este libro, por la confianza de siempre, para que, bueno, yo pueda ir leyendo algunas de sus cosas. Y bueno, es una conversación. La verdad es que yo preparé algo bastante informal. Voy a hacer unos comentarios, y después algunas preguntas. Básicamente porque este es un libro que ha tenido, me refiero al que ha hecho Juan, ¿no es cierto? Que ha tenido ya varias presentaciones, o comentarios, o discusiones. Entonces no querría repetir algunas cosas que, nada, que se han escuchado y que circulan también en Internet, sino hacer algo diferente, ¿no? Aprovechando esta oportunidad. Y también, eso lo digo en relación con el propio libro de David Viñas, ya que yo misma escribí alguna cosa sobre ese libro, pero que no querría repetir, no tengo más ideas sobre eso. Así que, más que las que ya puse por escrito. Entonces, preferí hacer otro tipo de comentarios, que vamos a ver cómo salen y de qué manera dan lugar a una charla. Para empezar, y tiene que ver con lo que dije recién, creo, esta es una presentación de dos textos a la vez, ¿no es cierto? Por un lado, el libro de Viña, Literatura Argentina y Realidad Política, o Literatura Argentina y Política, en una edición crítico-genética. Y, por otro lado, también es la presentación del extenso prólogo de Juan Canala a esa edición del libro de Viñas que él mismo preparó. Es decir, hay dos textos ahí, que uno, en principio, podría decir, podríamos leer de manera independiente, hay muchas ediciones crítico-genéticas que, digamos, tienen un prólogo en el que se describe lo que se va a hacer, o lo que es esa edición y punto, así como hay muchos artículos sobre el libro de Viñas y los cambios que hubo entre una edición y otra. Entonces, uno podría pensar, se pueden leer por separado también las dos cosas, pero creo que la gracia de todo esto, a esta altura del partido, es precisamente ver los envíos recíprocos que se dan entre el texto de Viñas y el prólogo de Juan. Entonces, cómo de esa manera las dos cosas se potencian y, en el caso del artículo de Juan, del prólogo de Juan, se puede aprovechar mejor la dimensión que tiene este prólogo, y en el caso de la edición crítico-genética, me parece que se potencia, a su vez, con el prólogo. Entonces, por eso me parece que no se trata de elegir una u otra, esto lo digo en función de algunas presentaciones que escuché, o comentarios sobre este libro, ¿no? De siempre, uno, de qué vamos a hablar. Y muchas veces, como, por ahí como negociación, se terminaba hablando, no, por supuesto, de Viñas, ya no del libro, ya no del prólogo de Juan, sino de Viñas, ¿no? Como crítico, como si, bueno, finalmente, bueno, siempre logra, aún hoy, su cometido, ¿no? Que se hable de él, una figura tan imponente para la crítica. Vamos a ver cómo zafamos de eso. Porque creo que es lo que hay que hacer también, ¿no? Bueno, por lo menos en este caso. Entonces, unas cuestiones, ¿no? En principio, para ver estas relaciones, por un lado, estamos ante una edición crítico-genética, que es una edición, digamos, para mí, una edición para especialistas, una edición crítico-genética, ¿no es cierto? Porque, ya, imagínense que hoy en día, desde las editoriales que publican, las pocas que publican, libros académicos, en muchos casos, más bien transformarlo en un ensayo, no digo que la editorial donde yo publique haga eso, ¿no? A ver si deja de ser la editorial en la que yo publique, pero quiero decir, dice, bueno, pocas notas al pie. Entonces, si nos están pidiendo, nos están reclamando pocas notas al pie, en la edición crítico-genética, sobre todo lo que tenemos es notas al pie. Entonces, ¿quién quiere leer eso? Eso es para especialistas, ¿no? Salvo que se le empiece a encontrar a eso también otra función, y creo que por eso es tan interesante esta propuesta de Juan. Es decir, una edición con muchas notas al pie. No notas que explican, sino notas que nos abren. ¿Nos abren a qué? Uno diría, nos abren, no sé, al pasado de un texto, al futuro de ese mismo texto, ¿no? Nos abren, digamos, diferentes tiempos y temporalidades, ¿no? Que arman ese libro que es Literatura Argentina y Realidad Política. Ahora bien, dije para especialistas entonces, que serían aquellos que quieren ver los cambios de un texto, ¿no? Es decir, que en una edición crítico-genética, en principio, yo no soy especialista en eso como sí lo es Juan, así que Juan, vos después me corregís o me ajustás en lo que estoy diciendo. Digamos que en una edición crítico-genética se presenta de algún modo lo que sería la historia del libro, ¿no? Como una historia del texto. Es decir, la historia del libro y la historia del texto parecen juntarse, reunirse, superponerse, asimilarse. Una edición crítico-genética, cuando nosotros la leemos, es la historia del texto, no es la historia de un libro, creo yo. Bien, lo que hace el prólogo de Juan, y por eso me parece tan relevante, es sumarle a la historia del texto la dimensión de la historia del libro. Con el prólogo, Juan saca la lectura crítico-genética de literatura argentina y política del texto, la lleva fuera, la contextualiza, y es ahí donde aparece el libro. Por supuesto, uno podría decir, podría haber notas en el texto, no en el prólogo, sino en el texto, que fueran contextuales como las en otras ediciones crítico-genéticas, o ediciones críticas, que de algún modo toman los genéticos, pero se detienen más en los críticos. Pero claro, ya sería en este libro algo imposible de leer, ahora vamos a ver por qué. Entonces esta separación, pero que a la vez es una relación fuerte entre texto y libro, creo, insisto, que ahí está la gracia de esto. Juan, de hecho, habló alguna vez, o varias veces, incluso creo que aparece la mención en el prólogo, de la historia del libro. Pero cuando él hablaba de la historia del libro, hablaba de la historia, un poco de la historia del texto entendido como libro, ¿no es cierto? Pero creo que eso es algo que no lo hace solamente la edición, sino que lo haces vos, Juan, con toda la propuesta, ¿no? Con el prólogo, digamos, con el tipo de prólogo que elegís hacer. Y bueno, y esto, decían, me parece interesante, en la medida en que muchas veces las historias del libro, y ahora paso a otra cuestión, prescinden del texto. Es decir, hay muchos sociólogos de la cultura, muchos historiadores del libro, que hacen historia del libro, historia de las ediciones de un libro, y prescinden por completo del texto. Es decir, hablan de eso, no voy a dar ejemplos, pero hablan de eso sin que importe mucho cuál es este texto, qué dice, qué cambios hay, llámense cambios ideológicos, cambios simplemente de palabras o de terminológicos, o cambios, qué sé yo, de estilo, ¿no es cierto? Esa prescindencia. Entonces, de nuevo, por eso me parece interesante esta relación, o sea, repensar esta relación entre texto y libro, que parece obvia cuando la mencionamos, pero que en la práctica no lo es. Entonces, digo, más allá de que esto a mí me impresione particularmente, ¿no? Cómo se puede hablar de un libro sin hablar de un texto, es algo que no lo puedo entender. Digo, más allá de eso, creo que acá se da de manera particular esta relación. Entonces, en resumen, creo que el primer aporte para mí de esta propuesta es hacer, a partir de una edición cricogenética, y gracias al prólogo, una historia del libro que parte del texto. Y acá creo que hay que hacer una aclaración respecto de las ediciones críticas, que últimamente son tan frecuentes. Creo que es fundamental señalar que no todos los libros, digamos, se prestan productivamente a ese tipo de relevamiento. O sea, no siempre una lectura críticogenética revela algo importante o interesante respecto a un texto. Esto lo quiero destacar porque en ese sentido, lo crítico de la edición críticogenética se diluye y es simplemente algo genético, ¿no? Es decir, hay una carga, hay un espesor histórico en este tipo de ediciones que no todos los textos entregan. O sea, personalmente yo misma he hecho ediciones críticas partiendo de algún tipo de relevamiento genético, incluso lo he hecho con ayuda de Juan, ¿no? Para que me enseñara un poco, alguna experiencia que hemos tenido. Y la verdad es que no he encontrado nada interesante, más que llamar la edición crítica. Sí, no encontraba nada interesante en relación con el propio texto, con el libro. Sí, en cambio, señales, indicios de cambios culturales, indicios epocales, históricos, o sea, muy productivo por todo aquello que estaba fuera de ese mismo texto. Y por supuesto, como siempre, la necesidad y la oportunidad, ¿no? Para corregir erratas, errores, que arrastran muchos textos, por ejemplo, en el caso de los textos tesimonónicos, pero no únicamente. Entonces, ahí sí tenemos, ¿no? Como una edición crítico-genética, en la cual los genéticos se reducen a unas pocas nojas al pie, que en realidad más bien molestan, ¿no es cierto? Que otra cosa. Bien. Entonces, en ese caso, digamos, creo que sí es interesante la investigación, pero la investigación como insumo para escribir un artículo, para escribir un ensayo, pero no necesariamente para hacer una edición. Otra cosa es ese trabajo para mí extraordinario que ha hecho Elida Lois con el Martín Fierro, ¿no es cierto? Donde, en efecto, en ese cotejo hizo la edición crítico-genética de archivos, en la que, bueno, a partir del cotejo se ve un uso y una funcionalidad de la lengua gaucha y de lo gauchesco, y esa distinción entre lo gaucho y lo gauchesco, ¿no? Que de otro modo no se podía dar. Me refiero al cotejo que hace entre las libretas de Hernández, ¿no? Y las diferentes ediciones de Martín Fierro. Ahí sí, pero hubo todos los casos que ahora hablo de la literatura argentina, ¿no? Sobre todo de la literatura argentina del siglo XIX, que es la que se ha prestado tanto a este tipo de ediciones, que insisto, lo digo tranquilamente porque yo misma las hice. Entonces, bueno. Bien. Entonces, acá la pregunta sería, voy bien con el tiempo, ¿no? Me mandan un WhatsApp, cualquier cosa, para decirme que me apude. Entonces, acá la pregunta es si este libro de Vines es un buen material para una edición como la que hizo Juan, ¿no? Y en qué caso, en caso de que sea un buen material, en qué sentido es un buen material. Entonces, acá voy a mencionar dos motivos por los cuales sí creo que es un buen material. El primero son, obviamente, las sucesivas ediciones de literatura argentina y política, o literatura argentina y realidad política, que se han hecho a lo largo, que ha hecho el propio Vines, ¿no? A lo largo de su vida, desde la primera edición de 1964. Además, teniendo en cuenta las, podríamos decir, precuelas de ese libro, y esto, digamos, lo aprendí en el prólogo de Juan, ¿no? Tanto en publicaciones que hizo en revistas, que se hizo en Tucumán, por ejemplo, como, por supuesto, publicaciones de artículos de contorno de la década del 50, o las clases que dio, por ejemplo, y sobre todo en, bueno, la universidad de Rosario Litoral, ¿no? Como era en ese momento, ¿no? Pero todavía sería la universidad de Rosario. Entonces, esas precuelas, digamos, también hacen que, digamos, sea importante para pensar este libro. Y después, bueno, todas las ediciones hasta la última, y también esas suertes de materiales de interferencia, como son, por ejemplo, el de Sarmiento Cortázar, ¿no? De los primeros 70, que son materiales que el propio Viñas usa, usa cosas de la literatura argentina y realidad política para este libro, y después cosas de este libro que va a tomar para las otras ediciones. En fin, ahí hay algo que no voy a dar muchas fechas, porque yo misma me confundo y como esto queda grabado, no quiero que quede ninguna confusión en la grabación. Es tanto que uno ya ni sabe cuándo, cómo, qué, en cuántas partes, qué títulos, qué, etc. Quiero decir, por supuesto, cuándo sabe, y quizás muchos, probablemente algunos de quienes están acá en este Zoom, o quienes ven esta grabación lo sepan. Yo que he leído y trabajo bastante con este texto, realmente me sigo confundiendo, por suerte ahora, cada duda voy a ir al texto de Juan, como recordatorio. Bien. Pero claro, desde ya hay artículos sobre esto, ya hay artículos que hablan de los porqués de los cambios que ha hecho Viñas, que han buscado explicaciones a eso. Insisto, yo misma he hecho algo, una cosita. ¿Y por qué digo cositas? Porque está en la envergadura que era lo que faltaba. Una sistematización de todo esto. Una sistematización que no fuera ni solamente informativa, ni solamente explicativa, ni que tampoco fuera, como en esos artículos, hipótesis. Sino que pudiera juntar la información, la explicación de esa información, que encontró Juan en su investigación, con un trabajo de hipotetización. Entonces, eso, esa sistematización, con todos esos elementos, es lo que está como prueba, digamos, en el texto de Viñas, anotado, y sobre todo en el prólogo que hace Juan. Entonces, me parece que eso es muy importante, porque creo yo que todo lo que se había escrito antes al respecto tiene que ser revisado, ¿por qué? Porque eran hipótesis parciales. ¿No? Se basaban en un cambio, bueno, no sé, como, qué sé yo, como bien yo misma, bueno, pero violación estaba al comienzo, estaba recién en tal edición. Ah, bueno, pero ahora hay que verlo de otro modo eso, ¿no es cierto? Porque hay que verlo en relación con los otros cambios también, ¿no? Entonces, insisto, eran como observaciones parciales que no tenían a la vista el conjunto. Esto no quiere decir que uno no pueda hacer ese tipo de trabajos. Por supuesto, son bienvenidos siempre y cuando no esté ese otro trabajo todavía que tenemos ahora, ¿no? Que nos presenta el friso completo. Quiero dar un ejemplo, un ejemplo chiquito, pero me parece interesante. Los epígrafes, ¿no es cierto? Bien, por supuesto, siempre decimos, bueno, hay como del epígraf de Robert Scarpy, ¿no? De la edición del 64, como después lo cambian, ¿no? Y ese epígrafe cae. Ahora bien, cuando nosotros asistimos al resultado de esta investigación genética y al trabajo que hizo Juan, ¿qué es lo que vemos? Vemos que eso ocurre, es cierto, pero que en el medio, ¿no? Como dice él, está ese cambio que va del epígraf de Robert Scarpy, de la sociología, digamos, ¿no? De los 60, al epígrafe que le va a poner, y acá entra ese texto de interferencia que nombré antes, a la edición del 71, de Sarmiento a Cortázar, ¿no? Que es el epígrafe de Mao. Pero no, solo eso, que estaría mostrando un desplazamiento teórico-ideológico, que tiene sentido, ¿por qué? Porque precisamente de Sarmiento a Cortázar es un texto tan relacionado con literatura argentina y realidad política. No es que es un texto más, ¿no? O sea, por eso tiene sentido. Pero decían, no solo eso, sino acá tenemos como otro twist, que es que en la edición del 74, voy bien con las fechas y todo eso, Juan, si no me deciste, bueno, que en la edición del 74 sale el epígraf de Mao, porque claro, hay que entraría ya, ya no solo el desplazamiento teórico-ideológico, digamos, de Viñas, sino otro que, según la hipótesis de Juan, que uno puede inferir, ¿no? Y que él aprovecha muy bien, ya es un desplazamiento acicateado por lo contextual, no es lo mismo un epígrafe a Mao en el 71, con el tipo también de, digamos, de expectativas revolucionarias, del orden que fuere, que hay en ese momento, con lo que está pasando en el 74, y ese momento más enrarecido, ¿no? De los 74 y dumbral, de lo que va a venir después, donde entonces, bueno, ahí ya Mao no está, pero sin embargo, sí están las huellas en el texto mismo. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Porque no es fácil, esto hay que revisarlo, ¿no? Y cuando lo digo, para que se vea cómo son estos materiales de complejos. Entonces, por supuesto, y en todo esto, todos estarán pensando cómo lo nombré a Sarmiento todavía, ¿no? Porque claro, el gesto de Vines es tan sarmientino, porque Sarmiento también cambió la edición de Facundo una y otra vez, cambió los epígrares, los atribuyó mal, se acordaba, no se acordaba, etcétera, eso ya lo sabemos, y acabo en los otros textos que también tiene toda esa dimensión, pero bueno, no del mismo modo ya lo vamos a ver. Entonces, doy estos detalles porque alguien que conoce y sabe de crítica genética se hace un fiestón con el libro de Vines, ¿no? Y entiendo que más allá de las dificultades de escritura que uno siempre tiene, es lo que te habrá pasado a vos, cuando es una fiesta, uno encuentra todo, no es como que no parás de encontrar cosas en la piñata, ¿no? Como una piñata que la reventás, literatura argentina y realidad política, y te sale de todo, ¿no? Y con el que ver que agarrás y que no, y Juan agarra lo mejor y muy bien. Bien. Entonces, por eso me parece que es tan importante una edición así, y este es un buen material. Y el otro motivo, dije dos, ese era uno, el otro motivo es precisamente a lo que de algún modo ya mencioné, la cantidad de hipótesis o de afirmaciones basadas en una información, dije parcial antes, ahora digo, erótica, ¿no? De las diversas ediciones de literatura argentina y realidad política. Entonces, una lo podemos ver de algún modo con el tirafe, pero la otra, que apenas mencioné antes, a la que nombré, es otra que marcó la crítica literaria y cultural de la Argentina en los últimos 40 años. Esto es la historia de la literatura argentina que empieza con una violación. Entonces, como esa gran imagen de viñas, como ese hallazgo de viñas, y como en algún caso se dijo, ya en ese momento, y por supuesto no fue en ese momento de los 60, sino después, ¿no? Pasan tantas cosas en la historia argentina que 10 años ya sabemos, ¿no? O sea, 10 años es la historia de un planeta. Bien. Entonces, por supuesto, recientemente diversos artículos señalaron lo equívoco de esa afirmación de viñas, ¿no? Teniendo en cuenta en qué momento lo dijo, cuándo, a raíz de qué. Y, bueno, en la edición de Juan se puede observar, digamos, el derrotero de esa idea, ¿no? Cómo se pasa, sabemos, de voluntad a proyecto a violación. Las diferencias son increíbles, pero verlo así y verlo así es muy fuerte, ¿no? Verlo en la edición crítico-genética, pero también es súper interesante ver cómo no es un gesto aislado, sino en qué tipo de armado ingresa ese cambio, esa transformación. Entonces, Juan habló también en alguna ocasión de hacer un libro vivo de literatura argentina y política. Creo que en la presentación en Buenos Aires usaste esa expresión o terminaste con eso, ¿no? Hacer un libro vivo, ¿no? Y que de algún modo entiendo que será de sentido que la encontrabas a esta edición y yo creo que tiene que ver con que el prólogo es lo que le da vida a la edición crítico-genética. Bueno, voy a ir terminando, pero tengo un par de cositas más, ¿puedo? Sí, sí, Ale, por supuesto. Bueno, no, porque quiero que hable, no es cierto, pero bueno. Entonces, empecé este comentario hablando de la necesidad de subrayar la relación profunda, ¿no? Entre los dos textos, cómo uno reenvía al otro. Entonces, ahora quiero pensar en el modo en que estos cambios reenvían al prólogo de Juan, ¿no? Porque el prólogo de Juan se potencia con la edición, por eso es un prólogo, como dije antes, sin un artículo, ¿no? Este hecho con criterios más o menos similares. Lo que quiero decir es que podemos potejar todo lo que dice el prólogo ahí, en vivo, ¿no? Con la edición. Y es un ejercicio que es muy interesante y que recomiendo y que yo empecé a hacer, no me alcanzó el tiempo para hacerlo por completo pero empecé a hacerlo y es súper, súper interesante porque ahí también se arma una, uno le puede ir agregando cosas a esa constelación que armó Juan alrededor de literatura argentina y de realidad política, ¿no? Esa constelación está hecha entonces de la historia del libro que se entrelaza con la biografía intelectual de Viñas que se comprende a partir del contexto histórico-político de la Argentina en esos momentos que a su vez se vincula con orientaciones teóricas más generales en las sucesivas épocas, no sé, sociología de la cultura, marxismo, estructuralismo, hasta postestructuralismo. Entonces, ¿qué leemos cuando leemos el prólogo? Creo que leemos varias cosas a la vez, ¿no? y que eso contribuye a la reconstrucción de una larga época. No es casual que Juan haya recurrido a los diarios de Emilio Renzi de Piglia en varias ocasiones en su prólogo como fuente, como fuente, dejando de lado, ¿no? la ficcionalización que tiene ese texto. Fue allí como fuente de observaciones o de comentarios de época, ¿no? ¿Y por qué digo que no es casual? Porque esos diarios, más allá del proceso de edición ficcionalizante que hizo el propio Piglia, son un insumo para reconstruir de un modo menudo a la vez desde adentro y desde afuera, ¿no? La escena político-cultural de una época en la Argentina. Así como creo para finales de los 70 y los 80 lo es Blackout de María Moreno. Y así como lo es también este diálogo memorable de Josefina Luzmar con Héctor Libertela en Aquí, América Latina. Me gusta mucho leer todos esos textos juntos, ¿no? Y la edición crítico-genética de Juan permite también entrar en ese en ese otro tipo de mirada. ¿Por qué digo esto? Porque a expensas del propio Viñas, a costa, digamos, del propio Viñas y de la relación irreductible que él plantea entre literatura y política y que en gran medida es entre literatura y clase social, sí. Por lo menos hasta el peronismo. Ese mismo peronismo que se dice le cuesta leer, ¿no? decía a pesar de esa relación entre literatura y política irreductible para Viñas, estas entradas que mencioné y que ya no como insumo sino como estudio de una época que hace Juan en el prólogo parten de la cultura y de la literatura para ir hacia la política, ¿no? Y para pensar la historia cultural de la Argentina con su dimensión política incluida. Podríamos decir que desde la historia o desde la historia intelectual incluso siempre se a esa época desde la política o como en la política se termina comiendo a la cultura y que desde allí entonces se miraba a lo cultural y que en todo caso cuando sí se hacía una mirada cultural terminaba siendo una mirada culturalista donde se corría el riesgo de una suerte de despolitización. Entonces a mí me parece súper saludable aunque sea palabra ¿no? Pero bueno súper saludable pero sobre todo oportuno entrar de este modo a esas décadas que toma la historia del libro texto literatura argentina y realidad política que barren el siglo XX desde mediados de los 60 y avanzan sobre el siglo XXI. Un siglo con esto termino que a Viñas lo dejó sumamente descolocado desajustado y me estoy privando de hacer esa ajutada entre el último argentino o el primero de cada uno de los siglos ¿no? Que bueno viene muy bien para abrir o cerrar presentaciones decía este discurso roto de sus últimos textos de sus textos periodísticos que no eran discursos rotos creo de potencia de experimentación vanguardista como algunas de sus novelas sino que mostraban la rotura para mí a la que de la totalidad a la que Viñas había aspirado con literatura argentina y política sobre todo cuando aparecía allí en el título ¿no? la palabra realidad o más bien me interpela ver ahí ¿no? en ese en ese en ese discurso roto lo que quedó de la aspiración a una totalidad después de todo esto me parece que volver a leer el libro de Viñas mi libro de Viñas es el de los 80 durante años me resistía a un loago a sacarla en realidad lo hice acá pero siempre digo literatura argentina y realidad política me resistía al propio Viñas muchos decían pero no él le cambió el título hay que nombrarlo literatura argentina y política bueno no sé también a veces a uno le gusta usar el nombre antiguo de ciertas calles en vez del actual que se yo de esas cosas ¿no? a mí me gusta literatura argentina y realidad política de los 80 porque decía todo eso que uno necesitaba escuchar siendo joven entusiasta y con pretensiones literarias además era un modo de recuperar esa primera edición de los 60 una década que resultaba tan moderna y excitante ¿no? y además yo también tenía esa primera edición no me gustaban las siguientes me parecía que enrarecían el libro le agregaban cosas esos meandros todo eso que lo hacían más difícil que me hacían me hacían perder ahora me doy cuenta de lo interesante que son ¿no? pero bueno eso ahora y creo que yo sigo leyendo y enseñando siempre el hilo de los 80 la edición de Juan lo que hace en lo personal no es mostrarme a mí la historia de un texto y de un libro sino mostrarme cómo un libro puede ser varios libros a la vez y en eso Viñas no fue Sarmientino porque el Facundo siempre fue el mismo con cambios con agregados pero siempre el mismo este libro no no es solo un libro es literatura argentina y realidad política es un libro literatura argentina y política es otro libro para mí son dos diferentes totalmente diferentes y también mostrar que en esos dos libros casi a modo de libro y de contralibro ¿no? pueden leerte no solo dos momentos de una vida o una cultura sino también dos horizontes el del que ve que todo es posible y por eso cambia ajusta corrige reemplaza quita corrige la totalidad ¿no? ajusta la totalidad a la que aspira y el otro del que se va quedando sin futuro y solo quiebra exhibiendo su imposibilidad cada uno elegirá su libro mi pregunta es para Juan después de tantos años dedicados a esta edición ¿cuál es tu literatura argentina y realidad política? entre paréntesis ¿no? ¿y qué cambios hubo en vos como crítico en todo este tiempo y de qué manera en esos cambios influyó ese trabajo mano a mano con este libro de viñas bueno muchas gracias disculpen la extensión bueno muchas gracias bueno muchas gracias a Alejandra por la por la lectura siempre generosa Alejandra tiene como una maldición siempre la arrastro a este libro ella me acompañó mucho en el proceso del libro y sus lecturas durante el desarrollo fueron muy importantes bueno voy a tratar de de comentar algunas cosas y de contestar o de retomar algunas de las reflexiones que Alejandra fue dando ¿no? pero bueno primero quiero agradecer muchísimo a Ivana Tosti a Lucila Santomero a Paola Piacenza muy especialmente a Analia Estrabaudo y a Santi Venturini por la presentación y por armar este lugar y muy particularmente a Santa Fe que siempre es tan generoso reitero lo que dijo Ale al comienzo somos muy privilegiados y siempre nos sentimos muy bien recibidos en Santa Fe así que muchas gracias y quiero agradecer a Edu BIM un poco decir lo que Ale dijo sobre las ediciones genéticas ¿no? es muy difícil hacerlas pero es aún más difícil conseguir a alguien que quiera publicarlas así que Carlos Gácera Emanuel Molina Caro Wild y todo el equipo editorial de Edu BIM que acometieron esta tarea imposible de dos tomos larguísimos llenos de notas muy difíciles de maquetar muy difíciles de armar muy caros de hacer de imprimir así que quiero agradecerles muchísimo a la editorial por la apuesta que significó este libro que tardé diez años en hacer ¿no? entre el momento en el que el libro empezó a concebirse hasta que logré publicarlo en este 2023 que es un año tan particular fue casi un ciclo completo ¿no? bueno voy a tratar de ser sintético para no demorar tanto pero pensaba mientras preparaba esto y reflexionaba sobre este libro ¿no? que hace ya más de una década que Viñas no está entre nosotros ¿no? hace poco como plagiando un poco el comienzo del Aleph yo creo que soy bastante nostálgico del pasado estuvo un rato largo parado en la vereda de enfrente donde estuvo hasta no hace tanto en el bar La Paz yo ahí conocía a Viñas siempre fumando peleando leyendo anotando el diario de la nación ahí estaba muchas veces durante mis años de estudiante yo pasaba y lo veía era como un personaje enigmático ¿no? una mezcla de Nietzsche con Hemingway era lo que yo veía en ese bar La Paz ¿no? y que el bar La Paz no esté más es casi como Borges frente al cartel de fierro de Plaza Constitución marca un cambio de los tiempos ¿no? Siempre me pregunto qué diría Viñas de este presente ¿no? por no decirlo algo demasiado incierto que tal vez sea vecina y por eso me interesaba Alejandra Cerró con esto recuperar algo de una experiencia que yo no tuve pero que sí tuve a través de la lectura las palabras de la clase inaugural de literatura argentina del siglo XIX en 1986 en ese teórico inicial Viñas no dio esa clase previsiblemente en una de las aulas de Marcelo T. de Albiar donde funcionaba filosofía y letras sino que la dio en la calle en la plaza José que es la tapa de la primera edición del libro esta es esa fotografía periodística de Viñas dando ese primer teórico en la calle ¿no? esa imagen ¿no? de la clase pública de una universidad que salía una vez más a las calles como un gesto de resistencia frente a los embates presupuestarios a los que la educación pública siempre nos tiene presionados cuando hay crisis cíclicas económicas en la Argentina ¿no? ese 31 de marzo del 86 Viñas dice algo que me parece importante pensarlo hoy en el 2023 dice se supone que vinimos a trabajar dice Viñas punto uno respetemos el trabajo al entrar por primera vez a la facultad de filosofía y letras escuché vinimos aquí a enseñar cosas que eventualmente no sirven para nada esto lo vi hace muchos años nosotros vamos a intentar en nuestro proyecto de trabajo enseñar cosas que sirvan ¿no? dice Viñas no se trata de una formulación utilitaria pero teniendo en cuenta el contexto en el que estamos notorio obvio no nos podemos dar el lujo en la facultad de filosofía y letras de 1986 de enseñar cosas que no sirvan para nada ¿no? me parece interesante esto porque por efecto del paso del tiempo y por el devenir de nuestra propia realidad que siempre termina por imponerse a veces bajo formas rayanas en la distopía podríamos decir en un tiempo como el actual plagado de discursos utilitaristas de discursos que pretenden o así parece ser entronizar la rentabilidad el dinero como únicos faros posibles para el progreso de una sociedad y por oposición todo lo que no da plata parece que no sirve y que hay que arrancarlo quitarlo tacharlo clausurarlo ¿no? me hizo pensar de nuevo en por qué Viñas decía eso que decía eso en el 86 se podía actualizar hoy en el 2023 ¿no? Alejandra ya lo marcó cuando hizo una descripción muy generosa de la edición que yo preparé el libro se fue reeditando a lo largo del tiempo 64 71 74 75 82 95 96 2005 y 2023 ¿no? y uno podría decir que sumar el 2023 implica sintonizar siempre lo del 2023 es una casualidad que este libro esta edición aparezca hoy que traiga Viñas de nuevo es una casualidad absoluta no estaba planeado así sobre todo porque Viñas no está ¿no? sino más bien lo que está es el texto que yo hice ¿no? sintoniza nuevamente o trae nuevamente esos debates de Viñas y el desafío nuestro es pensar esos debates en relación con el presente ¿no? entonces me parece importante volver este libro algo Alejandra lo dijo al final yo lo dije en la presentación en Buenos Aires volver al libro vivo no solamente para que ese libro siga funcionando en nuestra cabeza sino también para pensar qué nos dice o qué nos viene a decir este libro hoy ¿no? es una pregunta que no tiene respuesta más bien lo planteo como un problema a reflexionar de aquí hacia adelante ¿no? pero sí puedo pensar que ahí en este libro hay una apuesta por volver a pensar la relación de la literatura y de la cultura primero y luego en su articulación con la historia y la política ¿no? me parece que eso es algo que el libro explora bien uno puede discutir acordar o tomar distancia de lo que Viñas dice de esa relación pero en todo caso me parece productivo seguir pensando esa relación ¿no? volver a Viñas hoy me parece que es reflexionar intensamente sobre esas cosas ¿no? y creo que es algo que me parece importante de cara a lo que probablemente los nuevos tiempos que no sabemos muy bien cómo son nos obliguen o nos insten a reflexionar quiero retomar algunas cosas de las que dijo Alejandra que me parecen importantes por ejemplo la idea de pensar la relación entre texto y libro eso me parece súper interesante porque efectivamente en un momento en donde lo que estamos pensando en la historia de la edición en la historia de las editoriales en que están todos reconstruyendo catálogos pensando materialidades de las ediciones ¿no? ver las particularidades nadie repara en que adentro de esos objetos materiales hay textos y de cómo esos textos dialogan con los soportes en los que están inscriptos pero también con la trama cultural que los produce ¿no? me parece que eso es fundamental ¿no? pensar a la historia del libro nunca disociada de la historia de los textos que esos libros editan o que esos libros materialmente producen o sea que esa sería como una primera cuestión que me lleva a reflexionar sobre la idea de que un texto vive en más de un soporte ¿no? y cuando digo que un texto vive en más de un soporte el armado mismo de esta edición a mí me hizo darme cuenta de que las reflexiones y las apuestas críticas de Viñas sus reflexiones sobre la literatura argentina pasaron por por diversos soportes por coyunturas muy concretas pero por formas en las que esas argumentaciones o en las que esas lecturas o reflexiones sobre la literatura argentina interpelaban a diferentes tipos de lector el lector de una revista no es el mismo lector de una edición el lector de una edición en determinado momento no es el mismo lector de una edición en determinado otro momento entonces pensar cómo esos textos también tienen una realización que depende de los soportes en los que esa literatura o en el caso la crítica circula agradezco a Alejandra la generosidad con la que plantea que el libro de Viñas puede ser un buen material para pensar un trabajo con respecto a la crítica genética una disciplina en la que yo me formé una disciplina en la que entre otras cosas me ha dado un modo de vida por qué no decirlo me ha permitido un modo de vida esa disciplina pero una disciplina con la que yo mismo también ahora empiezo a tomar distancia creo fuertemente que no podemos seguir pensando nuestros campos disciplinares cerrados sobre sí mismos cuando digo campos disciplinares cerrados sobre sí mismos yo ya empiezo a desconfiar de la capacidad omniexplicativa de las perspectivas cualquiera sean esas perspectivas creo que el feminismo solo no alcanza creo que la crítica genética sola no alcanza que la historia intelectual sola no alcanza que la historia política no alcanza que la historia de las materialidades no alcanza qué pasa si podemos hacer cruces transversales en donde podamos tomar cada uno de los rasgos que articulan esos marcos para pensar objetos más complejos porque en efecto los objetos de la cultura son más complejos la cultura no trabaja de forma estanca ni de forma independiente entonces la crítica genética es un insumo más en mi caso por supuesto una edición crítico genética es el resultado de esa operación pero en el resultado de esa operación yo me di cuenta de que quedarme en el sistema de lo que una edición crítica genética propone le quitaba valor a las apuestas que ese sistema que yo estaba construyendo permitían leer si algo valioso tiene poder armar un sistema con lo que cuesta cotejar tantas ediciones tantos artículos pensar la génesis de los textos es que eso no se quede tan solo en el sistema que uno presenta sino pensarlo inscripto en su historicidad en sus problemáticas y particularmente en la figura que un poco hila texto y libro que es la figura de viñas una figura que además es una figura marcada o inscripta en un contexto particular así que poder analizar y contextuar el sistema me permitió darle densidad y espesura a eso y estas eran muchas veces las discusiones que yo tenía con la gente que hace crítica genética más estricta es decir bueno acá hay una apuesta por pensar un sistema completo pero ese sistema completo tiene que generar significaciones y esas significaciones no están en el sistema cerrado sobre sí sino está en la posibilidad de abrir ese sistema a otras formas de diálogo que es lo que traté en alguna medida que el prólogo repusiera o que el prólogo trabajara sobre la fiesta sobre la fiesta que implica para mí o que implicó para mí ver esa enorme cantidad de variantes de notas que iban poblando esas notas al pie que viñas nunca usó viñas no usaba notas al pie así que yo agregué todas esas notas al pie a su ensayo bueno quiero acá retomar no quiero hacer lo que hace Ricardo Rojas en el epílogo de la historia de la literatura argentina cuando ficcionaliza ese diálogo con ese joven que le dice maestro usted hizo todo que se puede decir lo que yo digo en el prólogo del libro de viñas es lo que yo pude construir respecto de lo que a mí me interesaba lo que a mí me resonó de ese dispositivo de ese artefacto después vendrán otros lectores que harán otro tipo de lecturas y encontrarán cosas incluso mucho mejores que las que yo encontré o que discutirán fuertemente las que yo dije me parece que en ese sentido la edición crítica no vuelve monolítico o no hace un monumento del libro sino que lo que la edición crítica hace es abre eso a cualquiera que esté dispuesto a tomarse el trabajo de leerlo entonces en ese sentido me parece que ahí la dimensión del libro es una dimensión fuertemente viva en esa dimensión me parece respecto de lo que Alejandra comentaba y preguntaba estoy tratando de rápidamente ir retomando algunas de las cosas que vos dijiste que me parecieron las más o las que puedo contestar hay otras capaz no te puedo contestar así que me hago el sota y no las digo no las menciono las fuentes de la investigación y sobre todo el uso de los diarios de Piglia bueno esto puede ser metodológicamente complejo y de hecho ha producido entre algunos de los lectores de este libro objeciones ¿no? bueno pero esos no son los diarios de Piglia son los diarios de Rens y es una ficcionalización no voy a entrar en eso pero lo que sí me interesaba y algo de eso Alejandra dijo es que los diarios de Piglia tomados como fuentes como fuente de las cosas que Piglia menciona allí ¿no? permite pensar un personaje complejo arman un David Viñas que es como un dado ¿no? un dado en el sentido de que puede leerse el personaje desde diferentes formas o de diferentes maneras ¿no? es el Viñas autocentrado es el Viñas generoso es el Viñas egoísta es el Viñas peleador es el Viñas entristecido es el Viñas surgido ¿no? todas esas caras son las que de algún modo funcionan hacia el interior del estudio preliminar que lo que trata es de mostrar o de construir un personaje que es ese personaje entrelazado con el libro y con la época en ese sentido me parece que no ofrecer una sola imagen de Viñas porque es un personaje complejo como todos lo somos o lo seremos en algún momento ofrecer una un Viñas diverso contribuye a pensar mejor la relación del personaje con su obra y con su contexto ¿no? que nunca nunca se parece a sí misma nunca es igual todo el tiempo ¿no? y que va planteando decisiones que el propio Viñas va tomando a lo largo de esas largas décadas en las que va reconstruyendo o en las que va reedificando ese libro ¿no? Alejandra vos me preguntabas sobre cuál es mi libro mi literatura argentina y realidad política particularmente a mí el libro que más me generaba interés era la edición del 71 precisamente la de Sarmiento Cortázar me parece que ese es el libro más complejo y más interesante de Viñas a la vez es el libro que él más expurgó ¿no? me parecía interesante por varias razones primero porque es un libro muy presente en la coyuntura política diría yo es el libro que más dialoga con la coyuntura política es el libro en donde la literatura está más imbricada con lo político no tanto así con el del 64 o los que vinieron después digamos ¿no? que son como e incluso uno podría decir el gesto que hacen Beatriz Arlo y Carlos Altamirano cuando editan en 1982 restauran como diríamos de fábrica ¿no? restauran al del 64 no recuperan los textos de los 70 eso por un lado por la relación descompensada y necesariamente descompensada por el contexto que de Sarmiento a Cortázar Apogeo de la Liderquía del 75 tienen en relación con la política pero también para pensar que en ese libro del 71 reeditado en el 74 que es el libro que toma los capítulos sobre niños y criados y viajes que estaban ya en el del 64 y agrega itinerario del escritor argentino ese bloque que luego desaparece ¿no? es en el libro en donde Viñas interviene polémicamente sobre el presente ¿no? quiero decir es un libro en donde Viñas plantea a partir de ese itinerario del escritor argentino una polémica activa con el presente de la literatura porque ya no se trata solo de Sarmiento no se trata solo de Hernández no se trata solo de Echeverría no se trata del romanticismo de la literatura de los años de la década de 1880 es decir del apogeo de la oligarquía sino que también se trata de Cortázar de Mallea de Sábato de Borges de Bioy ¿no? es decir la polémica insistente con el presente ¿no? por lo tanto como se sabe cuando uno escribe intensamente sobre el presente siempre queda desfasado a lo largo del tiempo ¿no? y yo creo que esa parte del libro que Viñas no recupera más que es la que más envejeció me parece que es la que introduce la mayor intensidad polémica del libro por eso me parece que el grupo de libros de los 70 proyectado también como una historia de la literatura ¿no? porque ese desdoblamiento de los libros de los 70 de las ediciones de los 70 están enmarcadas en un proyecto fallido que es el de una historia de la literatura argentina no porque las otras ediciones no lo planteen en términos virtuales como le gusta decir a María Teresa Gramuglio sino porque lo que me parece interesante ahí es que hay como un trabajo que conecta pasado o conecta una evaluación de la literatura que les más afecta al sistema interpretativo de Viñas la del siglo XIX con polémicas que les son más contemporáneas donde ahí no hace solo polémicas de crítico sino también hace polémicas de escritor porque está el debate con los escritores que les son contemporáneos esto es muy claro con Sábato es muy claro con Mallea es muy claro con Martínez Estrada y es muy claro con Cortázar creo que más o menos contesté Ale no sé si querés ahora retomar vos o no sé cómo seguimos algunas de las cosas que vos me señalaste muy generosamente solo una cosita quería decirte por los itinerarios por la palabra realidad del título y por los itinerarios por esos itinerarios del escritor argentino porque algo que se le agrega a todo esto de lo que hablamos creo que es la historia de las lecturas digamos en este sentido la palabra realidad una palabra hace un par de décadas décadas y media era casi innombrable una palabra estaba como en descrédito esa palabra se volvió a usar muchísimo si hoy el texto se llamara literatura argentina el libro se llamara literatura argentina y realidad política otra vez es decir podría llamarse así otra vez creo yo creo que esto se lo comenté en algún momento eso por un lado y por otro lado historia de itinerarios del escritor argentino que era lo que en su momento uno en su momento me refiero a los 80 cuando yo leía ese libro que circulaban en fotocopias que alguien lo tenía era muy difícil de encontrar uno decía ¿qué es esto? es cualquier cosa hoy hace poco volví a ese texto y me pareció que estaba bárbaro que tranqui o sea hoy lo leí legible lo vi legible de nuevo dije historia de la lectura y quiero decir más bien historia de las legibilidades ¿no es cierto? ¿cómo hay zonas hay partes que en ciertos momentos son menos legibles que en otros y creo que con ese texto que quedó ahí perdido pasa un poco eso ¿qué te parece a vos? bueno me parece dos cosas fue una decisión incluirlo como apéndice que va a estar en el tomo dos porque es casi como imposible que eso no esté integrado a literatura argentina y política aunque él lo haya excluido después o sea que me parece que hay una voluntad necesaria de reincorporar o de introducir esa parte tachada a la lectura integral del libro por otro lado creo que es muy probable que hoy sea más legible no diría que todo tiene como intensidades de elegibilidad creo que hay cosas que la propia dinámica del campo literario debilitó la argumentación ¿no? qué sé yo por ejemplo el rol que que hoy tiene Borges anula o por lo menos matiza las lecturas que Viñas hace de Borges de todas maneras en ese capítulo sobre Borges hay lecturas muy lúcidas sobre Borges ¿no? uno podría decir bueno ¿qué pasa con Sábato? ¿qué pasa? Mallea ya no lo lee nadie ni siquiera los que hacemos historia de la literatura prácticamente o sea que tampoco dar un debate actual sobre Mallea no tiene demasiado sentido por suerte ¿no? es como dice es como en la conversación de Borges y vi hoy en el Borges y se tengo la sensación dice Borges de que Mallea es como que todos lo veneran porque está en el suplemento cultural del diálogo de la nación el día que Mallea muera caerá como un plomo dice Borges bueno efectivamente cayó como un plomo creo que ahí en esas polémicas más coyunturales bueno viñas ese texto o parte de esos textos no los podríamos leer con la misma efectividad que otras zonas de ese mismo itinerario sin embargo hay zonas como por ejemplo la relación de Cortázar con el mercado o la relación de Sábato con su imagen pública que siguen siendo importantes para pensarlas aunque las caracterizaciones que viñas hace de Sábato y de Cortázar en esa sección hoy no se sostengan de la misma manera ¿no? quiero decir pero por supuesto porque habría que decir que viñas es para mí por lo menos más a la vuelta de los tiempos ¿no? más débil argumentativamente por aforístico ¿no? pero que es un gran clasificador o sea es un gran clasificador de momentos de la literatura y momentos culturales y textos y escritores entonces esas clasificaciones que las bueno vos hablas bastante de la de los bueno ya famosa ¿no? de los gentleman escritores ¿no? en tu prólogo pero digo hay otras hay muchísimas son son sumamente clarificadoras productivas útiles después cuando uno ve la argumentación de eso ya ahí ¿no? la cosa para mí por momentos se pone más chirle pese a la contundencia discursiva pero como clasificador me parece que es extraordinario tal vez el mejor tal vez el mejor creo que ahí pasan dos cosas y que tiene que ver con la propia lógica de reedición del ensayo ¿no? digo lo que más envejece es su estructura monolítica del ciclo que es una forma de leer la literatura en relación con la política muy marcada por un marxismo bastante rígido hay que decirlo a pesar de que él después trata de modificar trata de ayornarse con el marxismo inglés hay algo de la estructura rígida de los ciclos que es lo que más se mantiene respecto de la edición del 64 pero después en las zonas más laxas del libro es decir donde él no está tan preocupado ya por ese sistema monolítico de leer el sistema de las constantes con variaciones el ciclo de apogeo y crisis digamos son los que articulan en el libro lo que se revela es un gran lector es un lector que ve que puede ver la trama de cosas que muchas décadas después se pudieron conceptualizar gracias a los estudios culturales y demás hoy estamos todos hablando de los montajes desde Didi Huberman bueno Vinias hacía montajes sin leer a Didi Huberman desde hace bastante tiempo y ahí es donde me parece que están los mayores hallazgos que es la posibilidad de leer por ejemplo ciclos o la posibilidad de leer como continuidades que son precisas hay una zona más quirúrgica y una zona a trazo grueso en el ensayo conviven esas dos el trazo grueso es lo que más envejece es lo que más cierra y la zona quirúrgica es lo más interesante cuando él hace la relación entre la galera de Alem y va de la galera de Alem al sombrero texano de Alan Faena en Porto Madero lo que él ve es a través de un objeto que es su sombrero un devenir de la clase dominante argentina y de la mostración pública de esa clase eso es más tardío pero eso es más tardío pero cómo le ajusta el traje a Sarmiento eso es de la edición o sea eso está es de los 60 ¿no es cierto? claro los viajes los viajes los viajes y me parece que bueno ahí también se ve algo del orden de esa cuerpo y materialidad ¿no? dos cosas que de diferente manera se fueron poniendo de moda crítica digamos bastante bastante después o por ejemplo los viajes no los viajes el mundo habla de viajes pero la clasificación que hace él que es una clasificación digamos heterodosa en el sentido de que no no es un criterio previsible el que va a usar ¿no? me parece que es súper productiva y que sigue siendo mucho más más reveladora al día de hoy que otros digamos otros trabajos con los viajes ¿no es cierto? sin duda también porque él entra por esos textos que parecerían más menos centrales en un escritor a Mancilla entra por las coserizas a Tarmiento entra por los viajes digo para dar como esos dos ejemplos ¿no? es interesante no entra por el canon en ese momento no, eso está planteando pero por supuesto también habría que pensar eso ya que hablábamos de historia de las emisiones etcétera en relación con la discusión que están teniendo ese tipo de materiales ¿no? en las colecciones en las colecciones masivas de no sé de Udeba y del centro editor ¿no? donde aparecen etcétera de materiales también estoy metiendo otro tema acá pero digo para pensar como una escena cultural con unos diálogos que uno puede armar ¿no? a posteriori me parece que todo el tiempo lo que hace es correrse de los monumentos de la historia de la literatura argentina ¿no? no porque no le interese hablar de Sarmiento o de Echeverría o de Mancilla sino que lo que hace es toma otros caminos para entrar a esos escritores ¿no? incluso revalorizando cosas que lecturas del primer Lugones de Rojas incluso de Gertunov de Pairo cosas que no hubiéramos leído cosas que leemos pero que en ese momento no se leían ¿no? digo ¿qué era Pairo en ese momento? bueno Pagó Chico las divertidas aventuras del nieto Juan Moreira y él elige como entrar como por otro lado a esos textos y otra cuestión importante la integración del teatro el teatro como también parte de la literatura argentina que eso digo con el grotesco y con Florencio Sánchez me parece que ahí la apuesta por pensar al teatro adentro ¿no? de la literatura La Ferrer ¿no? La Ferrer bueno pues su tesis doctoral La Ferrer ¿no? es como pensar al teatro también como parte de la literatura argentina ¿qué pasa ahí en esa especie de sinergia entre escritores de una clase que construyen obras que se representan para otra clase y cuál es la relación ahí el que está tan preocupado por esa sinergia y ese diálogo entre clases ¿qué pasa con el teatro? ¿no? que le da una enorme relevancia diría la sección sobre Villepolo es casi más importante que todo lo que se puede decir sobre Arlt Boedo Castelnuovo etcétera todo eso entra como de costado ¿no? y él pone el acento muy fuertemente en el proyecto de Dicépolo digo ¿qué pasa ahí? ¿no? pero bueno es interesante lo del archivo en relación con Viñas también es interesante pero no sé si tenemos tiempo ya que estamos pasadísimos la conversación me parece fascinante es espectacular el diálogo yo seguiría nos pasamos un poquito de tiempo pero no importa sí me gustaría saber si alguien del público o las personas que están conectadas quiere hacer algún comentario alguna pregunta así aprovechamos también la gente que está conectada a esta actividad pueden hacerlo a través del chat o pueden abrir el audio y la cámara como prefieran hay estudiantes también de la carrera de letras que agradecen las exposiciones y bueno los saludan bueno muchas gracias Juan y para poder para cerrar una pregunta más bien descriptiva en relación con la edición que se viene del segundo tomo digamos porque tiene agregados que no están en la primera otras secciones y quería ver si podías comentarnos un poquito para ya venderlo digamos y generar el interés con el tomo que se viene si nos querés contar un poco cuáles son las diferencias del segundo tomo digamos te agradezco un montón porque si no me va a caer un rayo de Córdoba de la historia bueno este segundo tomo respeta obviamente la división del segundo tomo de Viñas en su edición a partir de los años 90 es decir toma el periodo que va de Lugones a Walsh y tiene una sección de apéndices en las que están algunos textos que dialogan con las reescrituras algunos textos publicados en la prensa breves el itinerario del escritor argentino quitado luego de la edición del 71 74 de Sarmiento Cortázar una serie de programas de las cátedras de las clases de los cursos de literatura argentina tanto el que dio en el litoral como los que luego da en la Universidad de Buenos Aires entre los 80 y los 90 que dialogan muy bien con las reescrituras y se suma además una serie de índices que para mí fue lo más dificultoso de hacer pero me parece que es lo que puede tener algún tipo de utilidad un índice onomástico un índice de términos y de conceptos y acá recuperó la pregnancia de algunos términos o de algunos conceptos reiterados en Viñas Apogeo Hidalgo Rimbodiano Burgues Conquistador para tomar los hits de Viñas ver cómo esos conceptos permean toda la obra todo el ensayo y una sección de obras mencionadas un índice de obras mencionadas para que luego cada lector lector haga sus respectivas búsquedas a lo largo del libro así que ese es un poco como el material que ponemos a disposición en este segundo tomo buenísimo sí, les recomiendo también hay un par de entrevistas que te hicieron en la página en el sitio de Dubim y ahí está escrita también la segunda edición así que a los interesados se los recomiendo una cosa más puede ser rapidito por supuesto estamos apurados quisiera dadas las situaciones actual quisiera decir algo que es muy importante dado que esta investigación llevó 10 años y que es deudora de un tiempo institucional que garantiza la democracia una democracia que estamos celebrando este año digo y es el trabajo enorme y la inversión que el Estado hace sobre universidades sobre editoriales universitarias sobre archivos que están archivos documentales archivos de la memoria bibliotecas que son todos los lugares a los que yo acudí para tratar de recomponer y de reconstruir este proceso así que ya un llamamiento aquí desde mi humilde lugar luchemos y preservemos eso que ha sido tan valioso y que no se mide con como decía Viñas en 1986 no se mide en efectividad en dinero sino que se mide en otras cosas en la posibilidad de seguir pensando quiénes somos quiénes fuimos y sobre todo quiénes queremos ser así que muchísimas gracias 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 a ustedes era obvio me sumo las palabras de Juan me sumo las palabras de Juan y quiero decir que por eso hay que usar esos archivos esos patrimonios no de un modo caprichoso sino responsablemente esa es la mejor defensa perfecto bueno les agradezco mucho a los dos fue una charla pero para mí apasionante yo sabía que no íbamos no la íbamos a cerrar en una hora sabía que nos íbamos a extender pero me parece podríamos seguir porque fue un intercambio para mí buenísimo yo creo que hay muchos estudiantes estoy muy contento que los estudiantes de la carrera hayan podido escucharlos a los dos además es un libro que Analia trabaja trabaja mucho en teoría no siempre lo llegamos a trabajar bueno ahora por circunstancias personales de Ana pero es un libro que está que lo trabajamos y esta edición sin dudas es un gran aporte para nuestros estudiantes así que nada les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros que hayan participado del workshop y el nivel del diálogo creo que estamos asombrados porque fue una conversación hermosa así que nada creo que podemos cerrar bueno ¿hay alguien? ¿hay Paula? ¿tiene algún comentario para decir? no sé Paula si levantaste la mano a Deredo o no no sé simplemente para agradecer la conversación realmente para mí ha sido muy interesante lo que han planteado los dos sobre todo por esta cuestión que planteaba Juan respecto de cómo los textos van dialogando con la materialidad en la cual se inscribe y cómo cada una de esas reediciones permite realizar nuevas lecturas la verdad que fue una idea que me resulta muy productiva en este momento así que bueno muchas gracias bueno gracias esto va a quedar grabado afortunadamente así que podemos volver a volver a escucharlo y otras personas podrán escucharlo así que bueno les agradezco en nombre de las organizadoras del workshop en mi nombre y de todos los estudiantes de tanto de UNR que está presente a través de la maestría y también de la carrera de letras de nuestra facultad así que nada les mando un abrazo y damos por finalizada la actividad muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias Ale gracias a todos bien 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 bien